8 tercios por 1 medio. Para multiplicar fracciones tenemos que multiplicar los de arriba y aparte los de abajo, pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. A ver, arriba, el 1 nunca se simplifica con nadie. El 8 sí, ¿verdad? Tiene mitad. Abajo también este 2 tiene mitad, así que mitad y mitad. Mitad de 8 es 4 y la mitad de 2 es 1. Se pueden simplificar así separados porque aquí hay una multiplicación que los separa. Listo, ahora arriba, el 1 no se simplifica con nadie, pero el 4, ¿qué es lo que tiene? Tiene mitad, ¿verdad? Lo único que tiene es mitad, o sea, solo se le puede dividir exacto entre 2. Pero como a ninguno de los de abajo se puede dividir entre 2, significa que ahí termina la simplificación. Multiplicamos lo de arriba, 4 por 1, 4. Abajo 3 por 1, 3. Respuesta 4 tercios. Gracias. 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 Gracias.